La visibilidad es poder ver a otra persona, que te puedan ver a ti mismo, no también. Ok, ¿y tú te has sentido alguna vez invisible? Unas veces, aunque puedan ver, me he sentido así, apartado, aislado, como que me hacen a un lado, como que no me ven, sí. ¡No! ¡Yo le voy a ir a intentar, yo le voy a ir a intentar! TAS, 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 TAS. TAS, TAS, TAS. TAS, 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 TAS. Es un proyecto que se llama Caminos Artísticos para la Paz, que contiene el taller de Teatro de la Visibilidad y Resolución de Conflictos, cuyo objetivo es resolver conflictos sin violencia y fomentar la cultura de la paz a través del arte. En este caso, a través de Teatro. Tienen las manos con la rodilla. O sea, crea lazos, crea sensación de convivencia y eso es necesario para cualquier ser humano. Entonces creo que sí, una conciencia de colectividad, tener conciencia de socializar, tener conciencia de solucionar los problemas pacíficamente, de utilizar nuestro raciocinio para solucionar los problemas en lugar de la violencia. O sea, no hemos tenido roces con ninguno. Se ha vuelto un ambiente armónico. Siempre fue armónico, todo fue armónico. Entonces creo que sí, sí funcionó. Creo que las actitudes sí, sí han funcionado. La palma. El espacio que nos pasamos ahora, la reflexión, la convivencia y saber qué nos gusta, qué nos preocupa, qué necesitamos, porque repetimos que la obra no está escrita, la vamos a escribir, es algo que vamos a hacer, o sea, la va a escribir América, pero con las experiencias que trabajamos aquí, entre nosotros, no le vamos a copiar igual a alguien, sino lo vamos a crear, ¿no? Esa es la idea del proceso creativo. Ser alguien transparente y como tener una vista distinta, ¿no? Hacia un futuro, hacia lo que te parezca, qué bueno. La convivencia con mis compañeros, ¿no? Aprendes a convivir de diferente forma. Vamos a empezar a robar personajes. Caminamos para todos los lados y vamos a empezar a crear personajes. Vamos a caminar de cuclillas. Vas a hacer la pelvis hacia adelante. ¿Cómo así? Eso. Caminamos así y empezamos a inventarnos un personaje. ¿Cómo podrías hacer? ¿Cómo podrías hacer unos personajes que han entrado? Es la primera vez que se trabaja con una población tan especial como la población de Quirozcuarón, en el sentido de que hay varios factores que dificultaron las cosas, en el sentido de que en el periodo de trabajo han cambiado. Es una población que no es fija. Hay alumnos, hay chicos que han entrado y salido. Entonces es como difícil en primera. En segunda, pues bueno, las condiciones en las que ellos se encuentran en una condición de encierro no es una condición fácil y pues obviamente se desarrollan como protecciones, ¿no? De la personalidad, protección social, o sea, como... Y entonces eso hace un poco más difícil la entrada, ¿no? De otras personas, tocar las fibras sensibles, los sentimientos, los vínculos afectivos, sociales que nosotros buscamos desarrollar. Un conflicto personal, una persona, una persona dijo, ¿no? De ignorancia. Un conflicto personal, dijo, Quirozcuarón, un conflicto personal, la desobediencia. Un conflicto personal es la ley. Dos, la dice apretender a la familia y un conflicto con la ley. ¿Ok? Este es el comunitario, el de aquí. Dice, estar encerrado en la comunidad. La realidad. Problema común, no tenés más cobertores. La revisión de la visita. Es que nunca piden nuestra opinión, los actos malos de Quirozcuarón y hacen lo que quieren. Los agravios. Otra persona puso que era un marihuana. Hay que tratar de que se vea lo que no se ve. Rescatar lo humano, rescatar lo tierno, rescatar que no es lo débil, ¿no? Es simplemente algo que tal vez no se ve y que hace falta que se vea y que crezca. Hay falta de comunicación entre ustedes y hay falta de comunicación con las autoridades. Y también, claro, quedó la imposibilidad de apoyar a la familia y de estar con la familia. Conflicto con la ley y con respecto a la ley. Se tiene que mencionar que el comunitario es que los actos malos no tienen nuestra opinión. Los agravios tienen una mejor calidad de vida y los cuatro. Y que asocian gobierno, condición y discriminación. ¿Verdad? 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 Traten de evitar los comentarios de voz alta, recuerden. Para que sea algo individual realmente. ¿Verdad? Nos llevaban hasta algunas cosas, nos... nos decían que nos... nos decían que nos daban hasta eso, fue lo que no me gustó. Mírate en ese reflejo. Vamos a dar un abrazo a nuestros reflejos, que están ahí. Nuestros amigos que nos acompañaron. Vamos a hacer un sojurito. Bueno. No. 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 Reven Reven Alex! ¿Qué te cuesta? El asgallado y el chalequito de tu repas a la cabeza Si está bien, mi papá ¿Me quitamos de sacha? Voy a la doña por su ¿Ensa? ¿Entras? Lo primero que usted ponga la fuente para que no pierdas la... Yo que te espero, no espero... Préstamela, yo también sé tocar la guitarra. Nel, Nel, ¿sabes qué es la que es mi Fender? Y la sabes a qué es mi Fender. ¿Con el lado? ¡Date en boca a la guitarra! Entra, Andrés. ¿Me quedo? Como que tiene un palo y te quiero dar en la mano. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Por qué me vas a pegar? Yo no puse nada. ¿Congelados? ¿Por qué estás de loca con otro? Ya, congelados. ¿Congelados? Entro yo. ¿Quién sale? Ahí estamos. Dale, dale, dale. ¿Qué dijiste? ¿Qué piche vieja loca? No, ya no hay cola loca, mi hijito. Es que el cola loca es el que va a la casa. ¿Estás chingando, piche? ¿Estás grabando a todos? Páclan los jitomates. Ay, ya no hay papá. ¿Qué pasó? ¡Ahhh, papá! Está bien padre. ¡Papá! Tengo hambre. A ver, mi hijita. Ya cálmate. Tú no necesitas amor, hombre. ¡Hambre, abuela! ¡Hambre, abuela! En forma de estrés, ¿no? En esa cara. El niño que trae uno adentro, ¿no? Sí. ¿Qué queremos? En forma de inversión. Ahorita no hay dinero, niña. ¡Comenzamos! Ahorita no hay dinero, niña. Ahorita no... A ver, Matilda. Matilda, cállate. ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Ay, qué, qué, qué! A ver, relájate, muchachos, relájate. Me tragaron la lengua a los chatoncitos. Está mudo el güey. ¿Cómo que hacen drogas, papá? ¿Quién? ¡Hacen drogas! No, no te acuerdo. ¿Quién vende ropa, niña chismosa? Mijita, ¿quién vende ropa? ¿Quién vende ropa? ¿Qué vamos a comer? Sí, 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 mamita linda, ya sabes que te quiero mucho. A ver, mira, lleva a la niña a la tienda y cómprale lo que quiere. ¡Ey! 80 pesos. Entonces, eso implicaba una necesidad de comunicación como más grande. Las otras de, bueno, solamente nos dan a la playa o hay que recoger al padrino, igual hasta se pueden quedar ahí, ¿no? No, este, pero bueno, sí, esa idea también fuera más importante la comunicación, tratar de comunicar. Cuando, este, te tocó dar el mensaje, cuando viste que no se pudo, este, pero ya lo hiciste, ¿por qué? Pues porque desesperan, pero si estás intentando decir. ¿Y prefiriste ya romper el canal de comunicación? Sí, pues ya es. No se van a entender. Es difícil de comunicar. Si te importa algo mucho a ti, o sea, más, ¿no? Trata de hacerlo yo, nada más. Pero nada más. Pero si es cosa de varios. Y si lo sé, yo no quiero contar de todos. Busca otras personas. ¿Cómo? Busca otras personas. Busca otras personas. Para que, o sea, alguien que sí empatice con lo que tú estás diciendo. O sea, igual, el canal directo no es con las personas adecuadas, ¿no? O sea, si insistes con... Más que nada, porque tú te das cuenta, ¿no? Aquí sí le interesa, aquí no. Y si es el que le interesa, pues adelante, ¿no? Y el que no, pues mejor le das la vuelta y te vas con el que sí. Las cosas que son visibles, ¿no? Las cosas que podemos ver y tocar. Y también esa es la visibilidad. Lo que más me gustó fue que nos pusieran música y nos estaban haciendo ruidos, nos taparon los ojos. Cosas así, me sentí relajado. Este es el decreto para abrir las puertas a la negociación y a lo que ustedes quieran. Aquí está... ¿Yo? Bueno, no yo, sino cada uno de ustedes. Y aquí está el otro. Cuando es un grupo, hablamos de que aquí están nosotros y aquí estamos ellos. Estos dos personajes están representados por un triángulo. De la parte de hasta arriba, vemos donde cada quien está en su punto de vista. En la segunda parte veo al otro. ¿Y qué? ¿Qué notan en este triángulo? En estos dos triángulos. La parte de hasta abajo. ¿Es como una unión? Intentivamente. Hay una parte en donde yo y el otro tenemos puntos en común. El asunto está en descubierto. ¿Qué puntos en común tenemos? Negociar. Negociar. Pero sobre el mundo en común. Intereses, ¿no? O sea, como una zona en donde lo que yo quiero y lo que tú quieres combinan. ¿Cómo se vea, no? ¿Se vea? A ver, ¿qué? Como, por ejemplo, se vea uno en el otro, se vea lo que ella quiere, a lo que ella quiere. Quisiera fomentar la cultura de la colectividad y de lo social. Más que hacer un proyecto terapéutico, es un proyecto de colectivizar un poco y hacer reflexión en colectivo. Hacer pensamiento en voz alta y reflexión en voz alta. Y un poco espejear como con las experiencias de los demás. Empiezan a trotar. ¿Estás equivocando a Manzana o qué? Sí, un poco. Me vas a volar en la noche. Sí, o sea, ese cabrón. Así como que... Sacar todo lo que no he podido. A mí mismo. Y la otra que traes, vea. Yo me llamo Jesús. Y dibujé un árbol, no sé por qué, pero... Pues ahí está un árbolito con su pájaro ahí. Ah. El tema está bien detallado. Sí. ¿Cuántos años tú? 16. Bien. Yo me llamo Ibi. Y dice la mundarina, pero... Nada más creo que se me ayudó. No, porque tengo un profesor y tengo 17 años. Y te gustan, ¿no? Sí. ¿Para qué te hacer bien? Quiero que te dejes dentro de la gente, ¿no? Si está bien, ¿no? Hacer cosas delante de la gente. Solo vas a escuchar a los pajaritos, el viento, vas a sentir la brisa, la vas a sentir sobre tu piel. Deja que tus sentidos te digan, ¿qué es lo que hay aquí alrededor? Lo que tuvimos en coincidencia es que el enojo fue con nosotros mismos, no con otras personas, ¿no? Entonces, eso estuvo interesante que los dos sacamos algo, cosas de nosotros mismos, ¿no? Aparte, la vergüenza y el enojo. A pesar de que fueron muy diferentes, o sea, él tuvo recuerdos mucho anteriores que yo, ¿no? Están grabando. Más cercanos, pero fue muy de los dos, de coraje de nosotros. Entonces, eso es como padre, ¿no? Porque tuvimos esa coincidencia. En la primera parte, pues, es un poco como ejercicio, como ver la cultura de la no violencia y todo, y la recibieron bien. En la segunda parte, que ya implica un poco el proceso de responsabilidad, pues implica otro, y de voluntad, implica, pues ya es otro proceso distinto, ¿no? Entonces, este, ahí de ejercitar lo que ya viste como teoría, hacerlo en práctica, ¿no? Entonces, sí hubo mucho, incluso yo podría decir que no solamente hay un proceso de reflexión de la propia población, sino que la propia población nos hizo reflexionar a nosotras, ¿no? La verdad que son chavos que aprendimos mucho de ellos, ¿no? O sea, tienen una visión de la vida muy amplia, y que sí, solamente es cuestión de provocar la reflexión para que suceda. ¿Valtó ella a ella? ¿No me has dicho? Sí. Ya le saltó, le saltó, le saltó. Y Shakira. Se dice que los Fénix... ¿Qué? ...son... Freddy. ¿Qué? ¿Chucho? Marlon, Payaso, Abeja, Shakira, Charles, Cocolizo, Coutemoc, Genesis, Titile y Browling. ¿De dónde vienen los Fénix? A ver, ¿del volcán? Sí, ¿qué más? Es una tierra de fuego. ¿Mamá? ¿Sabes que como hay ahí el resto de volcanes, va? Y chiquitle... No, de Popocatépec. El volcán Popocatépec, tierra de fuego y nieve, y que los Fénix transmiten la llave de la esperanza y el espíritu del fuego. La llamo. No. Eso, fuerte. ¡Qué buena voz tiene! ¡Qué buena voz tiene! ¡Qué buena voz tiene! Me gusta el teatro, me gusta el actor, porque ahí pues dejas de ser esta persona y te metes para ser otra, ¿no? Y es lo que me gusta del teatro, que te desconectas de la realidad, ¿no? Pues con esas condiciones de la educación pública de la universidad casi es imposible No, pues sí, sí está acá el hijo Me queda claro, el conocimiento es algo más que poder El conocimiento es algo más que una práctica de café El conocimiento y la educación deben ser para todo ¿Eh? Para avanzar Para hombres y mujeres libres Para la dignidad de la gente Para la memoria del pueblo Para no repetir la historia Para ser libres, soberanos, autónomos No solo para tener trabajo, sino para ser una mejor humanidad Para no estar haciendo guerras sin sentido Para ser más solidarios y colectivos diversos ¿Y por qué no? Para poder cantar Sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me aboje de la otra mejilla Después que una garra me harán esta suerte Solo le pido a Dios